Cristo Gracias por morir por mí Toda mi tristeza tú Llevaste en la cruz Fue tu amor Que cambió mi corazón Por tu sacrificio Dios Ahora nuevo soy Tan solo una gota De tu sangre me sano Tan solo una gota Me tocó y me restauro Libre soy Encontré la redención Vivo para amarte Dios Y pertenezco a ti Tan solo una gota De tu sangre me sanó Tan solo una gota Me tocó y me restauro Tan solo una gota De tu sangre me sanó Tan solo una gota Me tocó y me libero Sanidad y perdón En la cruz En la cruz Salvación Restauración Soy reflejo De tu amor Sanidad Y perdón En la cruz Encuentro Salvación, restauración, soy reflejo de tu amor Tan solo una gota de tu sangre me sanó Tan solo una gota me tocó y me restauró Tan solo una gota de tu sangre me sanó Tan solo una gota me tocó y me liberó